No sé cómo llegó nuestro corazón aquí Pero sé que tú ves más allá Tus ojos maternales mirando un pueblo así Esperanza en la oscuridad reina del cielo y de la paz Tú nos viste aquellas rosas de un pueblo despertó Hoy traemos más rosas en forma de oración Madre, bienvenido aquí a pedir por mi país Estamos juntos hasta el fin Bajo tu manto brilla el sol Y un milagro el Padre nos dará Por ti Ven hoy a transformar este viejo corazón Y un hombre nuevo nacerá Ese hombre ya no ve un camino individual Es un país en unidad Reuniste un pueblo entero Y es un pueblo de Dios Que hoy brillará de nuevo Y te canta esta canción Madre, bienvenido aquí A pedir por mi país Estamos juntos hasta el fin Bajo tu manto brilla el sol Y un milagro el Padre nos dará ¡Gracias! ¡Gracias por mi! ¡Gracias por mi! ¡Vamos libre Canta, México te canta Bichándote en Rosaria El abro ya está aquí Este camino de rosas Es nuestro amor en horas Llegado por México Ya, México, te gana Ya viene el final Pasa, amor y odio Madre, he venido aquí A pedir por mi país Estamos juntos hasta el fin Pa' tu tomar tu brillación Y un milagro de Dios Por Dios Madre, he venido aquí A pedir por mi país Estamos juntos hasta el fin Pa' tu tomar tu brillación Y un milagro de corazón Y un milagro de corazón